Ya estamos en el segundo día luego de haber descansado en las carpas. Amanecimos muy temprano con una sorpresa, la nieve. Fabi, otro de los integrantes de esta cabalgata, nos cuenta cómo vamos hasta ahora y cómo amanecimos en el campamento. Bueno, el segundo día, para el inicio de la segunda etapa, arrancamos muy tempranito, tipo 7 de la mañana. Ya los chicos nos esperaban con el agua caliente para arrancar el desayuno. Algunos optaron por el café, mate, pero la mayoría nos decidimos por lo que había quedado de carbonada. Desde las 3 de la mañana ya estaba nevando, así que nos levantamos con el bosque completamente blanco. Y mientras nosotros terminábamos el desayuno, Jorge con sus ayudantes se pusieron a preparar los caballos y a preparar todo para encarar la segunda jornada, que es la más dura y la que más adrenalina tiene por el hecho de tener que cruzar el espioncóptico. Jorge Bruso, el dueño de la matera, nos cuenta dónde estamos y hasta dónde vamos a llegar en la primera etapa de este segundo día. Estamos iniciando el segundo día de cabalgata. Estamos en el campamento del Cerro Pioncop, en la base del Cerro Pioncop. El campamento Bruso, como lo han bautizado ahora. Y bueno, vamos a empezar el día haciendo la parte más alta y más linda que nosotros. Empezamos trepando el Cerro Pioncop hasta llegar hasta los 690 metros sobre el nivel del mar, mar en la boca del paso. Y bueno, después cruzamos el Pioncop hacia el otro lado hasta llegar a Rancho de Lata que vamos a estar llegando más o menos al mediodía. Bueno, ¿nos vemos entonces? Bueno. ¿Y la nieve qué onda? ¿Qué pasó? No, va a pasar la nieve, hay que tener fe. Va a estar un rato después va a salir el sol. ¿Sale el sol, no? Es para probarnos nomás, para que nos damos cuenta que estamos en la Patagonia. Esa es. ¿Chefí? Hola. ¿Ya estamos? ¿Estamos listos? Estamos a punto de salir del día 2. Día 2. Vamos saliendo. Buenísimo. Vamos nomás. Espacio Martín. No le apretes los calores, no le apretes, no le apretes. Ahora los crímenes, vamos. ¡Sí! Marcada la senda. Vamos. Todo el caballo. Este atrae aquí. Como pueden ver, la nieve se hizo sentir. Fabi nos cuenta ahora cómo fue esto de cabalgar con la nieve, el viento y el frío. Bueno, una vez que dejamos el campamento, hicimos 10 minutos en el bosque, ya comenzamos con el ascenso al Espion Cop. Y no dejaba de nevar, es más, creo que en ese momento empezó a nevar más todavía. El ascenso es un ascenso difícil, requiere un gran esfuerzo de los caballos, ya que es piedra laja toda suelta. Y si a esto le sumamos el hecho de que estaba todo nevado, realmente evidenciaba que el esfuerzo de los animales era tremendo. De todos modos, cada 10 o 15 minutos parábamos para que ellos se recuperen y aparte para ajustar lo que es monturas y todo eso. Y así llegamos hasta lo que es el punto más alto del cruce. Pero en esta oportunidad no pudimos observar nada, ya que estaba cerradísimo por la nevada que había en ese momento. Es más, casi era imposible abrir los ojos, así que la mayoría íbamos con antiparras o lentes. Y bueno, de todas maneras, igual un condimento distinto para esta travesía, en la que en ese punto todos se paran desde ese mirador a observar lo que es el canal. Y hasta inclusive se puede ver lo que es la isla Navarino. Pero en esta oportunidad, al estar tan cerrado y con tanta nieve, no pudimos ver nada de eso. Los que disfrutaron muchísimo son los perros que venían jugando en la nieve y nos daban un espectáculo como se revolcaban y jugaban en ella. Mientras nosotros sufríamos como locos ahí arriba por el tema del viento más que nada. Una vez superado el punto más alto de la travesía, comenzamos el descenso con mucho cuidado, ya que había bastante nieve y cruzamos algunos voladeros que prácticamente los caballos se enterraban en ellos. Llegamos al Rancho Lata, pero producto del viento que había en ese momento y de la nevada, preferimos seguir hasta un bosque que estaba mucho más protegido. Una vez superado el punto más alto de la travesía, comenzamos el descenso con mucho cuidado, ya que había bastante nieve y cruzamos algunos voladeros que prácticamente los caballos se enterraban en ellos. Llegamos al Rancho Lata, pero producto del viento que había en ese momento y de la nevada, preferimos seguir hasta un bosque que estaba mucho más protegido. No, no, no. Sí, por ahí fue un poco más duro porque no pudimos disfrutar mucho del paisaje, no teníamos visibilidad por el clima, ¿no? Sigue acompañando la nieve, el agua neve Sí, la nieve, no se cortó nunca Pero, bien, todos bien, la verdad que todos se la mataron, todos bien, no hubo ningún percance grave No hubiera que comprar varios terrenos ahí, en la bajada de Rancho Lata Pero bueno, venimos bien, venimos bien graciosos No hubo ningún percance grave, ni con los pasajeros, ni con los caballos, ni con nada Perfecto, bueno, y ahora... Hicimos un poquito más larga la primera etapa para llegar hasta acá hasta el bosque y comer tranquilos al reparo En vez de comer en Rancho Lata y bueno, paramos ahora, hasta siestito hubo ahora, así que... Siestito y todo, completo Estaban contentos los pasajeros, así que continuaremos hasta... Bueno, en un rato más estamos cruzando... Continuamos por el río Rancho de Lata, después cruzamos el Varela Sí Y después, ya después de agregar las siete polinas, llegamos al corral de Jalú ¡Ahhh! 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 Un poco de frío en la nevada Un poquito, ¿no? Está mejor ahora, ¿no? Sí, ahora se lleva más... Necesitamos con un poquito el fuego, se despejaron los dedos y a seguir... A seguir, hermano A ver... Esta fila india... Impresionante Ya estamos por un paso acá... Terrible barranco... El río de allá abajo... Impresionante vista, ¿no? Todos los proyectajes de hoy... No lo podemos quejar, ¿eh? Para nada... Para nada, ¿eh? Río Varela... Es uno... Este era un puente, ¿no? ¿Vamos acá? Un puente de lado a lado... Un puente de lado a lado... Un puente de lado a lado... Por... Por... Por Jorge y su equipo que... Evidenciaron un profesionalismo tremendo y que... Realmente están en todos los detalles... Eh... Totalmente recomendable para cualquiera que quiera conocer un poco más la isla Siete colinas... Este es el cruce que hicimos... Acá... Es el... Con nieve... Con nieve... Claro... Viento... Viento... Lluvia... Espero que les haya gustado... Estuvo... La verdad que... Valió la pena... Sufrimos un poquito... Sufrieron los caballos... Y bueno... Y todos... Pero... Estuvo muy bueno... Así que se los recomiendo a todos... Para que vengan... A estas latitudes... Aconsejables... Nos vemos la próxima... Ahora sí... Nos vamos y esperamos que hayan disfrutado de esta verdadera travesía... En este lugar con tanta historia... Nos vemos la próxima semana con más de Algo Nuestro... Con más de Algo Nuestro... En el próximo video... Con más de Algo Nuestro... En este lugar con más de Algo Nuestro... Gracias.